Bro, what the fuck? Yo, quiérete un poco a ti mismo ¿Tienes autismo? Yo, pareces esquizofrénica Oh Me la suda tu puto activismo Barato, moralistas, hipócritas Me chupan todo el nabo, bro Yo soy el amo, soy el puto amo Te demuestro que sin tener dos manos Sé manejar un lambo Yo no soy mango, soy Steve Tengo dos muñones, soy piolín No soy piola, soy MC Me chupan la polla, porque sí Me chupan la polla, oh Yo no como bolas, yo como totas Me pongo la torta y te pego torta Porque soy así, me gusta sentarme en la silla Y comerme la tarta, oh Dirás que sí Que me sientes en la polla, pues no Porque yo soy la polla, bro La polla no se mete en una polla ¿Entiendes? A mí no me salen polla Porque tengo a mi manager y mi chef Conduciendo la polla, porque yo no hago nada Soy un puto perezoso No sé manejar, de verdad soy un marico Porque soy así, tú me chupas todo el pito Soy así, soy el sí, 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 qué danzo Soy el puto amo, bravo Ya me voy pa' la ASO Y le digo dame dos, dame dos gramos Me pongo una A, me pongo una línea de coca A cocaína, a coca cola, para tramadol Y abre el Ski, abre el Ski, abre el Clipper No me gusta el agua, prefiero el Eclipse Me gusta el Monster con Adina También follarme vecina, oh Me voy a mi vecina el 23 de Junio Me dijo así, sí que me gusta, Julio Y yo le dije cuando quiera repetimos Y ella me dijo que sí Pero no he vuelto a hablarle Creo que se mudó Creo que la amaste Creo que dijo que miedo Este me va a partir en dos Tiene un tulón enorme Parece un caballote Parece un Sark Un tiburón No